Hola, muy buenas. A ver, como adelantaba, Frederico, dentro de alguna forma la fortaleza que tiene el banco, dentro de todos los países, donde estamos ubicados, más de 10 países con cuotas superiores al 10%, en datos propios de actividad internacional, yo destacaría que una de cada 50 operaciones transacciones internacionales es intermediada por el Banco Santander, por el grupo. Tenemos una experiencia en estos países y un conocimiento de los clientes que de alguna forma queremos poner en valor y queremos de alguna forma también hacer a todos nuestros clientes partícipes de este conocimiento internacional que nos permite estar en todas estas geografías. Nosotros, más allá, evidentemente, de la intermediación de un banco en la parte de la financiación, que evidentemente es una parte fundamental del banco, tenemos un enfoque en ese querer ayudar a la empresa en su crecimiento internacional, que pasa también por los servicios. Os adelantaba Frederico la creación de una herramienta que lo que trata es de ayudar a buscar oportunidades de negocio internacional de una forma flexible, ágil y con unos pasos intuitivos que ahora os enseñaré para que de una forma ágil, como decía, podamos identificar oportunidades de negocio en mercados internacionales. Es decir, desde la información queremos ayudar poniendo herramientas. Por otro lado, queremos también ayudar en la capacitación de los empleados, la capacitación desde el punto de vista de la formación, de poner en los recursos humanos de las compañías, al igual que lo hacemos con el banco, también facilitar a las empresas que puedan capacitar a sus empleados a través de iniciativas que también os contaré. La conectividad con cuotas de mercado tan relevantes como identificaba, con países en los que tenemos más del 10% de la cuota de mercado, países como México, como Chile, como España, en los que en la actividad internacional estamos por encima de cuotas de en torno al 30%, perdona, del 20% de la actividad internacional, pues todo esto sin duda pone en valor y posibilita que si ponemos herramientas por las que las empresas, clientes del grupo puedan ponerse en contacto y eso pueda ayudar a nuestros clientes a incrementar sus oportunidades de negocio a través de esas herramientas que puedan poner en contacto nuestros clientes, pues bienvenido. Y internacionales que muy bien ha introducido Frederico para ayudar a las empresas a establecerse. La parte del portal hemos entendido que puede ser muy rápido y probablemente se explique mejor que yo enseñaros un vídeo, nos lleva simplemente tres minutos, que describe qué es el portal. Tendencias como la creación de la interdependencia entre países, la formación de bloques regionales, el surgimiento de economías emergentes, así como los oportunidades de avances tecnológicos en los diferentes sectores. Conocionado en el futuro mundial, crece altamente como apropiado, detraniante. Como consecuencia de estas tendencias, los cambios de globalización de los mercados. La interrelacionalización de las empresas, sería afectuada a demás. El nuevo entorno de estas características, en el que la interrelacionalización merece como una necesidad de aprenderte, más de esa etapa de lectura, para conectar los arquivos y empresas, con el centro de captar nuevas oportunidades en el exterior. La dificultad de buscar información a través de distintas fuentes, resulta que el ámbito de colaborar con todo lo necesario para hacerse en el final. Tendrá la información de fondo de la traducción, para hacer seleccionar la empresa o la identificación de la actualidad. Por eso que, a través de esa determinada trade, es posible obtener la información sobre los mercados y seleccionar los bases o más impactados por los productores en la ciudad de las empresas. Conocionado en el mercado potenciado, buscar su función de los potenciales a los que comprar o vender. Acceder a información sobre las regulaciones, barreras de entrada, costes arancelarios, que hay que conocer cuando se compra o vende desde el extranjero. Examinar 147 divisas internacionales, disponiendo de un convertidor para cada una de ellas, y consultar el régimen de tipos de cambio y el grado de inestabilidad. Descubrir los servicios ofrecidos por Santander para facilitar las operaciones internacionales de las empresas. Acceder a información relevante para establecerse en el extranjero. Y conocer cómo el Grupo Santander puede ayudar a una empresa a cumplir este objetivo. Toda esta información, a disposición de las empresas clientes de Santander. La creación de Santander Trade, el portal de información online de negocio internacional más innovador, supone un nuevo paso adelante, con el objetivo de convertirnos en el principal socio financiero de las empresas, en su actividad internacional. Santander Trade, te acompaña en tu actividad internacional. Más allá del vídeo, os voy a... Santander Trade, te acompaña en tu... Al margen del vídeo, yo creo que quizá también es muy visual directamente irnos a un ejemplo. Queríamos habernos metido online para enseñaros cómo es la herramienta y veis la potencia. Pero bueno, tenemos un ejemplo preparado para un exportador, para que veáis cuál es el funcionamiento. Si habéis podido seguir bien, no se veía bien los datos que figuran, pero tenemos más de 10.000 páginas de información de países, tenemos bases de datos de importadores, más de 150.000 importadores dentro, accesible de forma gratuita para todos nuestros clientes, más de 40.000 ferias internacionales, es decir, bases de datos necesarias para buscar oportunidades. Tenemos calculadoras para cálculo de lo que es el coste de una exportación, donde se cuantifican los costes arancelarios, etcétera. Y también identificar posibles barreras de entrada, es decir, hay distintas herramientas que ayudan en esa identificación de la oportunidad y ser más eficientes en la identificación de la oportunidad dentro del marco de una estrategia. Aquí ponemos un ejemplo de un exportador, que lo primero que podría hacer sería identificar qué países puedan ser los más importadores en el mundo. Primero en el mundo, esto es la visión de un exportador español, también podría compararlo respecto a la aceptación del producto en el mundo de los vinos españoles. Lo tenemos también para Portugal, lo tenemos para Chile, lo tenemos para todos los países, es una herramienta que hemos lanzado en todos los países donde está el grupo, por lo que se personaliza a la experiencia de cada país, incluso tenemos aquí presencia de Portugal, está en portugués, etcétera. Aquí en este ejemplo veríamos qué países más importadores pueden ser Reunidos, Estados Unidos, Alemania. Una vez identificado un posible país de interés, podemos ir a sacar bases de datos de importadores. En concreto, por ejemplo, para Estados Unidos, habiéndolo identificado como un país de alta importación y aceptación del vino español, pues aquí tendríamos un listado de 546 importadores. Identificación que además nos permitiría conocer detalle, conocer el detalle de, por partida arancelaria del producto del vino, pues qué es lo que está importando, en qué volúmenes, qué cantidades, número de embarques, países en los que importa, incluso el teléfono de contacto financiero, dirección de la empresa, es decir, información que es muy práctica para buscar, apuntar e intentar ver si podemos cerrar un acuerdo. Nos da herramientas, como os decía también, para identificar barreras de entrada, documentación que puede ser requerida para la exportación o para la importación. Es decir, de alguna forma, el enfoque intuitivo que enseñaba el vídeo es buscar un mercado, identificar posibles socios y posteriormente ver cómo podemos materializar esa venta considerando todas las barreras o no que pudiera haber de entrada y todos los costes que pudiera implicar la exportación o la importación. Además de todo eso, lógicamente, encontramos mucha información vinculada al banco, como sean cuestiones relacionadas con las divisas y productos de financiación que puede tener el banco. Esto es lo que es el portal. Como os decía antes, más allá del portal, no hemos querido quedarnos en un portal de información, sino que queremos también poner en contacto a nuestros clientes. Vamos a lanzar, esto todavía no está, el portal lo tenemos, ya está a disposición de los clientes, cualquier cliente puede beneficiarse de toda la información y los no clientes pueden acceder a cierta información. Vamos a hacer algo más y queremos aprovechar todo nuestro grupo de clientes que tenemos en cada uno de los países y conectarlos. Dentro de este portal, del portal Santander Trade, vamos a incorporar lo que hemos denominado el club. El club básicamente va a ser una especie de plataforma B2B, como puede ser un LinkedIn, como puede ser un Facebook, en el que las empresas dándose de alta podrán identificar posibles compradores, clientes del grupo y de alguna forma tener una plataforma en la que les relacionarse, poner en valor, incorporar catálogos, tener conferencias, etcétera. Además de eso, además de impulsar la conectividad entre los clientes, vamos a hacer algo más y queremos que ese club además reconozca beneficios a los clientes. ¿Qué tipo de beneficios? Pues ya de entrada en el lanzamiento que vamos a hacer, como os decía, queremos capacitar a los recursos que tienen las compañías, vamos a lanzar una formación gratuita de la mano de la Cámara de Comercio Internacional. Como sabéis, es una institución de prestigio en el ámbito de la regulación del tráfico internacional, del comercio internacional. Tenemos preparado un acuerdo por el que dos empleados de cada una de sus compañías podrán acceder a formación gratuita certificada por la Cámara de Comercio Internacional. En definitiva, distintas palancas para ayudar a identificar oportunidades, a conseguir posibles socios y a ver la forma de cómo materializar esos posibles acuerdos. Por último, y con esto termino, Internacionales, que adelantaba Federico, es un servicio que ha incorporado el banco por el que ayudamos a las empresas dentro de nuestra red de bancos, vamos a decir, a nivel internacional, en el que, por ejemplo, una empresa española, si quiere establecerse, si quiere dar un paso adicional en la internacionalización y quiere establecerse en un país en el que está el grupo, le ayudamos en ese proceso de aterrizaje, de aperturas de cuentas. Tenemos un servicio de personas especializadas que hablan distintos idiomas y que, con acuerdos con distintos despachos o empresas que pueden ayudar en ese proceso de establecimiento internacional. Y es un servicio que damos, evidentemente, a nuestros clientes. O sea, que esto es lo que queríamos contaros por la pata de intentar daros ideas de cómo, a través del banco, podemos ayudaros también en la identificación de oportunidades de negocio internacional y en la materialización de la misma. Muchas gracias.